¡Muchas gracias! Buenos días a todos. Lo primero es presentarme brevemente. Soy Luis Rodríguez. Digamos que mi vida profesional prácticamente no he salido del ámbito de la ciberseguridad y muy especialmente en el dominio de la seguridad del software. Y más recientemente en lo que llamamos seguridad de la cadena de suministro. Y vamos a ver exactamente qué es esto de la seguridad en la cadena de suministro. El proyecto en el que estoy ahora es Sayen y soy uno de los fundadores que participan en este proyecto. Y lo primero es por qué estamos aquí. Es importante que entendamos que estamos hablando de situaciones de ataque. Estamos hablando de que hay unos cibercriminales cuya misión es introducirse en las empresas que fabrican software para introducir malware, para introducir código malicioso en ese software de forma que cuando ese software se distribuye acaba afectando a los usuarios de ese software. Es decir, es un ataque indirecto. Yo no ataco al producto o software, ataco a la infraestructura del fabricante de software para introducir el malware. Y de esa forma consigo amplificar enormemente mi potencial de ataque porque consigo que el software que se distribuye normalmente a través de los canales que todos conocéis acabe introduciendo el malware en los usuarios de ese software. Es un ataque que llamamos de cadena de suministro porque es un ataque que va dirigido a toda la relación entre usuario proveedor de software, suministrador y el cliente final. Entonces, algunos de estos ataques os suenan, seguramente. ¿Quién no ha oído hablar de este, de SolarWinds? Evidentemente, todos sin discusión. Que levante la mano quien no haya oído hablar de SolarWinds. Probablemente nadie en la sala. Estamos de acuerdo. Aquí hay un montón de ataques. Este fue, digamos, el amargo despertar al mundo de la ciberseguridad, del problema que supone la cadena de suministro y la nueva forma que tienen los hackers de introducir malware no solo ya atacando al producto, sino atacando a la forma en la que se construye el producto, atacando a la infraestructura. Entonces, eso es en lo que nos vamos a centrar en esta charla. Incluso, a veces, no se ataca directamente el fabricante, el sistema de construcción, el build system del fabricante, sino que muchas veces se atacan incluso herramientas, como CodeCov, por ejemplo. Yo ataco una herramienta de testing, inocente ella, e introduzco un pequeño código adicional que lo que hace es intentar filtrar, intentar extraer secretos de sistemas que están siendo invocados desde el propio pipeline de CICD. Entonces, esta forma de ataque no es novedosa. Existe desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años está empezando a cobrar cierta significación, cierta relevancia. Creo que ya se mencionó al principio que estaba aumentando el número de ataques en un factor de 7 y eso es algo que estamos viviendo cada vez con más frecuencia. Entonces, yo entiendo que a todos los que estéis aquí os preocupa la seguridad, es obvio. Realmente, la respuesta a esta cuestión, que es una pregunta retórica que se suele hacer siempre, es si debería estar muy pendiente, debería estar muy preocupado. ¿Y por qué debería estar muy preocupado? Porque, digamos que, así como a través de AppSec la seguridad del producto ha ido mejorando paulatinamente, todavía la parte de infraestructura está muy atrás. Ha quedado como un poco... No se ha dado tanta importancia como a la parte de seguridad del producto. Con lo cual, evidentemente, los hackers buscan el eslabón más débil, buscan entrar por las vías que les resultan más propicias y más fáciles. Entonces, hay una especie de desplazamiento de la actividad maliciosa desde el ámbito del producto hacia el ámbito de la fábrica, de la construcción, de la infraestructura, del software. El segundo concepto que tenemos que tener muy presente es un poco por qué estos ataques tienen éxito. Porque, hombre, hay medidas de protección en la infraestructura. Todo el mundo las conocéis y las manejáis. Estamos hablando de DevSecOps, ¿no? El ámbito este. Bien, cuando preguntas a las organizaciones, ellos te dicen, no, no, esto lo tengo bastante controlado. Los riesgos, más o menos, los tenemos bien identificados y tenemos ciertas medidas para prevenir. Siempre hay algún desarrollador o algún ingeniero de DevOps que se escapa un poco de nuestra... Pero siempre creo que tenemos un buen control del riesgo. Cuando miras un poco las técnicas que están realmente aplicándose, realmente se ve que hay una especie de exceso de confianza. Entonces, muchas organizaciones no saben que tienen un problema. Y eso es importante constatarlo. También hay una cierta inmadurez en la industria respecto a este problema. Los marcos, la normativa... Antes se ha hablado de la normativa. Gracias porque es un tema árduo de explicar. Pero realmente la normativa está en construcción. Ahora mismo la normativa a nivel europeo es muy laxa, muy breve. No hay grandes avances al respecto. En Estados Unidos, que es gente más práctica, digamos que hay mucho más marco normativo desarrollado, pero todavía está en construcción. Hace, por ejemplo, tres meses... Estamos hablando de CIC de Security. Hace exactamente tres meses la NSA y CISA publicó unas recomendaciones, unas buenas prácticas, un CSI, que recoge medidas que son recomendables para proteger los sistemas de CICD. En esto que estamos hablando. Bueno, pues tiene tres meses de vida. Antes no existía un estándar o una normativa como tal. Entonces, hay, por un lado, una tendencia cada vez mayor a atacar la propia infraestructura del software y, por otro lado, no estamos todavía preparados. Son los dos conceptos que quiero transmitir. En cifras, esta cifra ya creo que ya se ha expresado. Pero, tanto a nivel de frecuencia de ataque como a nivel de constatación de que las organizaciones realmente tienen un problema, también hay un avance. Yo quiero dar también una cifra positiva. No todo va a ser alarmar. Los fabricantes de software siempre nos acusan de alarmar de riesgos que no existen. Realmente, esta es una cifra dada por Microsoft en el Software Security Report de hace un año exactamente. Ellos venían a afirmar, me parece un poco también excesivamente optimista, pero venían a afirmar que con unas medidas básicas de higiene y de seguridad se podían abortar el 98% de los ataques, la gran mayoría de los ataques. Entonces, corramos un poco más que el vecino. Hagamos que los hackers vayan a cobrar piezas más sencillas invirtiendo un poquitín en las medidas que tengo que aplicar para prevenir esto. ¿Y cuáles son las medidas? Pues vamos a intentar hablar de esta. Ese es el objetivo de esta charla. Entonces, empecemos por el modelo de amenazas. Si hablamos de ciberseguridad, lo primero es modelar las amenazas. ¿De qué estamos hablando? Entonces, realmente, este es el modelo Salsa. Salsa es un estándar de Google, un marco de Google orientado a facilitar la construcción de la seguridad de Bill, del propio sistema de construcción del software. Entonces, en el modelo de amenazas, ellos ponen como una serie de puntos que los hackers utilizan sistemáticamente para infiltrar en los sistemas de construcción del software. Aquí vamos a centrarnos en la parte de Bill, en la parte de construcción y despliegue automatizada a través de los sistemas TICD. Pero la gran mayoría de los ataques, salvo que yo tenga credenciales para acceder, por ejemplo, para publicar un componente interno en un repositorio interno, o que tenga acceso al sistema, al control de versiones, normalmente la mayoría de los ataques se producen en este punto, en el punto de las dependencias. Es decir, es más fácil a veces introducir el malware en un componente popular que se utiliza en muchos sitios para conseguir infiltrar el malware utilizando una dependencia popular como vehículo de transmisión. Este es el, digamos, 60-70% del total de ataques. Lo que nos preocupa aquí es, vale, yo más o menos intento controlar las dependencias con mecanismos como, por ejemplo, el betting, el control de las dependencias que pueden estar incluyendo la versión. En el mundo de ciberseguridad de la cadena de suministro, es muy importante una técnica y es la técnica de fijar las versiones de las dependencias. Por un lado es malo porque no recibo los fixes de vulnerabilidades conocidas, pero por otro lado es bueno porque no se actualiza automáticamente una dependencia que pudiera ser maliciosa después del momento en el cual yo la introduje en el sistema. Además, el fijar las versiones hace que mi build sea en cierta medida reproducible, es decir, que con las mismas entradas siempre produzca la misma salida y eso es muy importante. En un futuro va a ser todavía más importante cuando tengamos que atestiguar que la salida se ha producido a partir de unas entradas y no hay otro elemento perturbador de la salida, de esa relación entre las entradas y el producto software finalmente producido. Entonces, vamos a centrarnos en esto. Y si queremos entender un poco dónde está el problema, realmente los hackers ya han atacado todas y cada uno de los puntos. Vamos a hablar de esto, pero realmente los hackers se han infiltrado en todos los puntos y también hay que tener en cuenta que estamos hablando de una cadena. Es decir, yo tengo unos suministros de software y yo produzco un software que mis clientes utilizan. Entonces, yo soy parte de esa cadena y tengo que tener cuidado y control en lo que yo produzco, en el software que yo produzco. Lo primero es, cómo no, entenderle al enemigo. Hay un dicho de... Esto lo estudian los militares más que los civiles, ¿no? Pero conoce a tu enemigo, conoce a ti mismo y no temerás el resultado de 100 batallas. Esto lo decía el maestro Sun en el arte de la guerra, ¿no? Conoce a tu enemigo primero. ¿Cómo conozco a mi enemigo? Pues tengo que saber un poco cuáles son los mecanismos que utiliza para atacarme. ¿Qué mecanismos? Pues normalmente lo primero que hacen es... Estas son las fases típicas de ataque, pero aquí particularizadas al ámbito de un ataque de cadena de suministro. Lo primero es entender qué puntos débiles tiene mi víctima futura. Entonces, tienen que entender cómo se construye el software, cuáles son las dependencias, cómo se despliega el software finalmente y sobre todo, quiénes son los desarrolladores de los equipos, dónde se encuentran, cómo trabajan, cómo operan. Toda esa información, normalmente, sobre todo los hackers más avanzados, es lo primero que hacen. Recaban esa información de diversas fuentes. Entonces, viene la brecha inicial. La brecha inicial, yo diría que casi en el 100% de los casos, tiene como target un único desarrollador, un único miembro del equipo, que o bien porque ha revelado credenciales suyas, imaginad un token de acceso personal, o unas credenciales que le permitan acceder a... Porque este es un DevOps Engineer, por ejemplo, pues, evidentemente, tiene credenciales para acceder al sistema de CICD. Y esas credenciales suelen ser bastante potentes, porque, al fin y al cabo, es un ingeniero de la cosa. Entonces, casi siempre hay un desarrollador que es el que se ve inicialmente afectado. Y la técnica más habitual es un phishing dirigido. Es decir, consigo, por ejemplo, las credenciales, engañándole, haciéndole que se autentique a través de un sistema, por ejemplo, de MFA. Yo le cambio la pantalla y el usuario entra y me está suministrando las credenciales que yo utilizo para acceder al sistema, saltándome, por ejemplo, un mecanismo de seguridad como el 2F. Hay más técnicas. Hay, por ejemplo, en 3CX, un ataque que ha habido hace unos meses. El developer instaló un producto que estaba ya trojanizado por otro ataque a la cadena de suministro. Entonces, es un ataque de dos fases. Y a través de la puerta trasera que se introdujo, el hacker pudo entrar en el equipo de desarrollo del usuario y pudo extraer las credenciales que finalmente le permitieron acceder al sistema CICD para modificar el software de esa empresa, de 3CX. Como veis, hay varias formas, pero al final es el developer el que a través de esta cabeza de playa permite el acceso a un sistema, digamos, que muchas veces es interno, muchas veces no necesariamente tiene que estar en nube. Y lo que hace el actor malicioso es introducir malware. Malware que acaba insertado en el producto software que se va construyendo. Entonces, el producto pasa todas las verificaciones. No hay vulnerabilidades de seguridad. Es código malicioso, pero no tiene vulnerabilidades que las herramientas detectan. Pasa todos los filtros, todos los checks, habidos y por haber. Al final se firma digitalmente, si hay firma digital, se firma la DLL o la librería o el elemento en cuestión y acaba siendo publicado como si fuera perfectamente fiable. Entonces, los clientes lo que hacen es instalar el upgrade y acaban recibiendo de regalo el malware que se acaba ejecutando dentro de la red o de los sistemas de la víctima. Ahí ya es historia. Digamos que el malware se comunica con los sistemas de comando y control que están gestionados por el atacante y al final ya tenemos todo el típico situación de ataque que ha sido instrumentada por el fabricante de software que no ha tenido suficientemente cuidado de gestionar bien esto. Algunos hechos de seguridad en relación con la seguridad de CI y CD. Lo primero, una cosa que a lo mejor no todo el mundo tiene presente es que la inyección de código en los pipelines es posible. Igual que hay una vulnerabilidad conocida en software, en el código software, en el producto, que es la inyección de código, esa vulnerabilidad también es trasladable al ámbito de los pipelines, de los típicos ficheros de pipeline de las herramientas CI y CD. Otro aspecto importante es el tema del mínimo privilegio. ¿Qué principio tan bonito y qué difícil es de obtener? Entonces, el principio del mínimo privilegio en este caso es especialmente difícil. Pensemos, voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Pensemos en un token, aquí en el CI y CD no hay usuario detrás normalmente. Entonces, tiene que conectarse a los sistemas con una credencial que no requiera que alguien introduzca la contraseña por el teclado. Entonces, normalmente se utilizan tokens de acceso que tienen unos permisos asociados. Y esos permisos son muy difíciles de establecer en grano fino porque o bien el token tiene una granularidad muy gruesa entonces, o esto donada prácticamente o bien tiene una granularidad tan fina que es muy difícil controlar qué permisos necesito darle al token para hacer las tareas que necesito para el caso el step concreto donde quiero utilizar ese token. Entonces, es especialmente difícil en CI y CD en estos entornos seguir este principio tan básico y tan sacrosanto en el ámbito de la ciberseguridad. Otro aspecto interesante es que así como se tiene hoy en día cierta tendencia a cuidar muy mucho las dependencias a hacer, por ejemplo, controlar, tener una lista blanca de las dependencias permitidas por la organización y a mantener las dependencias, digamos, en locked fijadas las versiones para que no haya cambios y que sea yo quien controlo las actualizaciones de forma, digamos, semi-automática no totalmente automática pues eso mismo no ocurre con los componentes que se utilizan en las cadenas de CI y CD. Los plugins, las extensiones, las acciones de GitHub, por ejemplo normalmente es muy raro encontrar que estén fijadas que estén con SHA, que estén fijadas las versiones. Normalmente se suelen tener bastante abiertas las versiones con lo cual las actualizaciones me vienen bien porque se actualizan los problemas de seguridad en cuanto a vulnerabilidades que pudiera tener pero abro la puerta a que alguien que pueda modificar esa componente me introduzca automáticamente sin que yo me entere el problema, el malware. Entonces, este principio, digamos, no se aplica ahí. Son cosas que veis, son bien conocidas del mundo de ciberseguridad pero que todavía no están, tardan en llegar al ámbito de la seguridad de los pipelines de la cadena de suministro. Y esto hay que decir que afecta a todos y cada uno de los sistemas no hay un sistema más seguro que otro yo siempre puedo hacer mal las cosas con independencia del sistema Hay sistemas que, digamos, tienen más capacidades de seguridad, sin duda no quiero aquí hablar ni bien ni mal de ninguno quizá de Jenkins voy a hablar mal un poquitín pero solo un poquitín pero en general el problema no es el sistema el problema es cómo hago las cosas. Entonces, para decir algo bueno que no todo va a ser malo digamos que sí que se tiene muy en cuenta el tema del hardening el tema de, sobre todo en los sistemas on-premise los sistemas internos donde yo monto un sistema CICD sí que intento seguir la gente del sistema sí que intenta seguir con mucho cuidado todas las guías de hardening que están disponibles. Y también sí que existe una preocupación por lo menos por las vulnerabilidades de los componentes que van dentro del pipeline las extensiones, plugins y demás eso sí que hay cierta preocupación pero más allá de eso todavía hay muchos problemas muchos puntos negros que tengo que intentar atender ¿Por qué hablamos de que la seguridad CICD el conocimiento todavía falta? Hay un cierto desconocimiento básicamente porque muchas veces los desarrolladores lo que quieren es hacer software les pagan por hacer software no por mantener la seguridad los DevOps lo que quieren es automatizar al máximo el proceso es decir, para que entonces el SEC es una cosa nueva se ha introducido relativamente recientemente y el SEC siempre se le ve como alguien que lo que va a hacer es romper la agilidad alguien que va a molestar más que entonces realmente hay un cierto tira y afloja entre la gente de seguridad y la gente de DevOps puro tengamos en cuenta que estos sistemas son automáticos lo que necesita es conectarse a sistemas de producción o sistemas de testing y tienen que hacerlo de forma desatendida con lo cual hay unas credenciales que tienen que almacenarse de forma que la credencial en un punto está en claro en el punto donde el pipeline ejecuta el acceso al sistema externo ahí en ese punto está en claro entonces, claro si yo puedo modificar o añadir un job o un step en un pipeline ahí tengo acceso por lo menos de los que ve el pipeline yo tengo acceso ahí en claro a los secretos entonces no hace falta ser muy espabilado para entender lo que va a pasar normalmente esos secretos van a salir fuera de la organización ¿por qué? porque los firewalls cierran pero no cierran hacia afuera en el mejor de los casos se intenta bloquear las URLs los hosts de salida el control de salida hacia afuera en el mejor de los casos y no siempre se hace correctamente de hecho los hackers utilizan muchas veces dominios que son cercanos a los dominios de producción del propio afectado para intentar evitar esas posibles reglas de filtrado de Gresh Gresh filtering bien existe también el problema de problemas de ciertos abusos que se pueden utilizar para obtener cosas por ejemplo el automerge el automerge es una cosa muy útil para evita que para ciertos tipos de cambio yo necesite hacer un merge manual con una revisión de código pero claro eso se puede abusar y si el cambio se realiza en un fichero que creo que no va a tener problemas porque realmente acaba siendo ejecutado por el pipeline ya está el lío armado básicamente el hacker lo que hace es en la pull request hace el cambio de ese fichero eso pasa por el automerge y se acaba ejecutando el código que ha metido en ese fichero secundario es un tipo de ataque que ahora vamos a ver un poco más en detalle como veis hay muchas casuísticas y digamos que no todo el mundo conoce las problemáticas y cómo operan los agentes maliciosos para conseguir sus objetivos bueno tenía que meterme un poco con Jenkins pobrecillo digamos que como es el más popular pues también es el más el más atacado el más el más usado hoy en día realmente los hackers utilizan herramientas muchas veces muchas de ellas son herramientas digamos de red teams herramientas no utilizan las consolas estándar sino que utilizan herramientas que ya tienen ciertos plugins para conseguir ciertas cosas por ejemplo se pueden enumerar a los usuarios enumerar las credenciales hay un ataque muy típico que es cuando tengo un proxy delante del servidor de Jenkins y lo tengo mal configurado yo puedo invocar a esta URL bueno no se ve probablemente no la veáis pero es una IP interna esa IP interna es la que utilizan los sistemas de nube GCP Azure y AWS para acceder a los metadatos de nube de cierta información de configuración de nube entre los cuales a veces están los secretos de las propias cuentas de nube si tengo mal configurado el proxy un usuario desde fuera va a poder sacar la información de metadatos de nube sin tener que conectarse desde dentro sin tener que digamos modificar o alterar una pipeline de Jenkins un Jenkins file entonces realmente este sistema tiene sus propias formas de ataque y no me quiero meter más con el pobre pero realmente sí que hay mucha consciencia en el sentido por lo menos de los defectos bien esta es la principal forma de insertar código malintencionado dentro de los dentro de los sistemas del CICD utilizando una inyección inyección que se llama Poison Pipeline Execution evidentemente si yo puedo cambiar en el sistema de control de versiones el pipeline ya está pero muchas veces esto lo consiguen los hackers accediendo directamente a las propias pipelines ejecutando el pipeline y pasándole ciertos parámetros de entrada que consiguen que ese código acabe siendo ejecutado por el pipeline es un ataque de inyección típico y clásico entonces vamos a hay un problema ¿cómo lo puedo abordar? yo siempre planteo tres pasos tres ideas tres principios esenciales lo primero el inventario saber de qué estamos hablando tengo que saber cuántos pipelines tengo qué utilizan esos pipelines cuáles son las fuentes qué repositorios de código qué elementos de entrada reciben qué salida producen qué artefactos producen toda esa información es el inventario tengo que saber dónde tengo las cosas lo segundo es establecer un marco un marco con a ser posible me permite hacer una implementación gradual que vaya mejorando la seguridad poco a poco porque si no es imposible hacer nada y el tercero creo que es importante es conocer el detalle es decir todo esto que os estoy mencionando pues hay que conocerlo al detalle hay que saber cómo puedo evitar una inclusión en un pipeline sabiendo cómo lo hacen los hackers entonces tengo que tener ese conocimiento quien analiza quien revisa un pipeline que se ha modificado en un commit tiene que saber exactamente qué tiene que revisar qué tiene que buscar en la revisión lo primero es evidentemente no puedo proteger aquello que no conozco tengo que tener un inventario el inventario lo puedo hacer pero tengo que mantener entonces es una cosa que yo echo de menos digamos tecnología para hacer esto para facilitar la construcción del inventario en segundo lugar el inventario me permite dos cosas saber qué elementos tengo y qué elementos tengo que proteger y sobre todo si tengo un evento un incidente de seguridad hasta dónde ha podido llegar el hacker si por ejemplo tengo un problema en un repositorio de código y ese repositorio de código permite con un cambio permite disparar distintos pipelines pues tengo que saber qué pipelines se han visto involucrados y hasta dónde han llegado esos pipelines eso lo tengo que hacer rápido porque el ataque puede estar en curso entonces para hacerlo rápido tengo que tener algo automatizado que me permita encontrar esa información el segundo principio el framework el marco que quiero aplicar bueno hay muchas posibilidades esto está en construcción también básicamente yo puedo partir de marcos genéricos que atiendan a toda la cadena de suministro puedo atender también en la parte de CICD a distintos estándares antes he mencionado el estándar de CISA y NSA en relación a la seguridad de CICD hay uno que creo que no es muy conocido es el OWASP Top 10 Security Risks para CICD este es el equivalente al OWASP Top 10 que todos conocéis pero específicamente orientado a los riesgos de CICD aquí veis el PPE que mencionábamos antes bien aparte de OWASP también no tengo que echar de menos las recomendaciones que tiene el propio fabricante de CICD entonces nunca perdáis de vista las recomendaciones que hace el fabricante porque ahí está también la tercera pata la tercera fuente en cuanto a marco a seguir bueno me estoy excediendo rápidamente para controlar y mejorar el conocimiento de los equipos de DevOps tengo que atender al factor humano esto ciberseguridad no siempre es fácil de tengo que seguir leer muchas cosas entonces yo recomiendo eso leer leer mucho estar al tanto de hay muchas hay muchas listas de recursos por ejemplo esta es especialmente útil la podéis buscar en Google donde me enumera una lista de documentación y de casos de uso específicos de ataques a la cadena de suministro y al CICD y también hay proyectos tipo Goat que podéis observar para entender exactamente cómo se desencadenan este tipo de ataques es útil para los que trabajáis a bajo nivel a nivel de seguridad en CICD bien entonces yo recomendaría empezar dos fases la primera es empezar por las piezas que tienen una gran recuperación de inversión o sea fáciles de implantar pero que tienen una gran reducción de riesgo entonces algunas de ellas evidentemente la autenticación robusta por lo menos para los usuarios vivos y coleando una una modelo basado en roles la revisión de seguridad las revisiones son sin duda alguna la mejor prevención la mejor técnica de prevención en todos los aspectos en ciberseguridad pero claro yo tengo que saber qué tengo que buscar cuando miro un pipeline que se ha cambiado o un Ansible o un playbook de Ansible yo tengo que saber qué es un problema de seguridad ahí para eso tengo que estar muy bien entrenado tengo que tener esa información bueno evidentemente los secret leaks hemos visto que los atacantes utilizan muchas veces secretos revelados muchas veces las empresas no saben dónde están los secretos por ejemplo en imágenes docker aunque yo utilice un secreto y luego lo borre realmente en la imagen aparece el secreto entonces esa información a veces hay que comentarla para que el usuario haga algo para evitar que ese secreto aparezca en la imagen docker porque la imagen docker al final es pública y al final los usuarios extraen información sensible analizando la imagen bueno y el que puedo hacer ya un poco más avanzado pues evidentemente mejorar la capacidad del build hay primero que estén aislados o sea que un build no dependa del siguiente que los builds sean aislados pero además la idea la tendencia hoy en día es que sean herméticos es decir que un build no puede haberse influenciado por lo que pasa en el exterior y es difícil es muy complicado alcanzar ese mi urbana ese nivel y no digamos nada reproducible es muy difícil que si yo ejecuto dos veces el mismo build el resultado sea exactamente el mismo bit a bit es muy difícil otra tendencia es utilizar secretos de vida corta en vez de utilizar claves o credenciales de vida larga utilizar incluso de un único uso pero para eso tengo que tener estar de acuerdo con el sistema final que recibe las credenciales de autenticación imagínate una base de datos si yo tengo un secreto de único uso quiere decir que cada vez que quiera acceder a la base de datos tengo que provisionar una nueva contraseña en el usuario con el que voy a acceder lo cual no siempre es fácil cuando menos no es fácil otra tendencia es lo que llamamos seguridad de runtime es decir a mí me preocupa que no me hagan un SolarWinds que no me metan que no me modifiquen sobre la marcha en el momento de construcción código fuente y ahí me introduzcan el troyano de malware entonces es importante controlar que sale hacia fuera que llamadas tengo hacia fuera porque muchas veces lo que hacen los hackers es conectarse a la red de comando y control y descargar el componente entonces esto es otra tendencia y finalmente ya para terminar tenemos el BuildAtStations que es cuando yo produzco el software en un pipeline de construcción muchas veces lo que quiero es que sea transparente que yo el cliente de ese software sepa exactamente qué entradas han tenido lugar cómo se ha construido el software en todos los pasos y cuál es el resultado final y cómo se ligan todas las piezas eso es lo que llamamos los atestados de construcción que es otra de las partes donde se va a ir evolucionando pues básicamente a las 5 menos 10 tenemos la sesión de la mesa redonda esta es un poco nuestra postura en cuanto a la gestión de la cadena de suministro software la seguridad en la cadena de suministro software aquí veis un poco toda la filosofía de la que hablábamos es importante detectar exactamente qué están haciendo los usuarios dentro de mis sistemas de mi infraestructura y eso muchas veces me lleva a encontrar sorpresas de cosas que no se hacen como se debían hacer entonces como veis es un ámbito muy amplio el mundo es cada vez más complejo y esto es un poco lo que intentamos cubrir desde ese genio muchas gracias aplausos aplausos